Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, cuando hacían mis comentarios también más temprano, el doctor Avelino Guillén no necesita mucha presentación, de hecho genera mucho interés cuando lo menciono y mucha gente se queda para escuchar sus siempre interesantes, importantes reflexiones. Diré simplemente que es una persona clave en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, y hoy día estamos en un escenario donde esos mínimos de democracia que requerimos para hacer un país algo predecible están muy, muy en riesgo y hay algunos que claramente ya han sido, diría yo, bastante golpeados o en algunos casos ya diluidos. Voy a conversar con él de varias cosas que muestra claramente el momento. Doctor Avelino Guillén, gusto saludarlo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Claxer, muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Gracias a usted por su tiempo. Doctor Guillén, ¿cómo definiría, calificaría, interpreta lo hecho por el Tribunal Constitucional el día de ayer? Que en buena medida lo que nos dice, yendo contra su propia jurisprudencia, que en el Perú todo está sometido a control constitucional, salvo el Congreso, porque ya, digamos, nadie puede meterse con lo que ellos entienden son sus funciones. ¿Qué cosa significa? ¿Cuál es su lectura sobre lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Es una noticia lamentable que afecta el Estado de Derecho en el Perú. El hecho de que el Poder Legislativo, el Congreso, no pueda ser objeto de ningún tipo de control, eso es una noticia que apunta a una labor que va a realizar el Congreso sin ningún tipo de evaluación, ni control ciudadano, ni por las partes que intervienen en los procesos. Mire usted, y esto tiene su origen en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. La principal función del Tribunal Constitucional es evaluar la constitucionalidad de las leyes, y esas leyes las da el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que el Congreso elija a los integrantes del Tribunal Constitucional que van a evaluar la función que ellos realizan? Entonces, esta es una situación que en mi concepto forma parte de un plan diseñado con la finalidad de controlar absolutamente todas las instituciones del país y es una agresión directa al Poder Judicial. Veremos cuál va a ser la reacción del Poder Judicial, porque no es posible que se pretenda limitar la función que tienen los jueces de evaluar cualquier acto que desarrolla una autoridad. En tal sentido, yo considero que esta es una penosa noticia para el país. En mi concepto, es un punto más que reafirma el hecho de que nosotros realmente en la actualidad ya no vivimos en democracia. Este es un gobierno autoritario, es un gobierno que recurre a la fuerza, a la violencia, al terror, para imponerse y mantenerse en el poder. Entonces, es una situación trágica para el país. Ahora, doctor Guillén, cuando usted dice que esto es parte de un plan de ocupamiento de las instituciones, ¿cuáles pondría en lista que considera usted ya están bajo el control o por lo menos con altos niveles de afinidad con la coalición que se ha generado en este gobierno, que por supuesto ahora incluye al Ejecutivo y a buena parte del Congreso de la República? Bueno, el Tribunal Constitucional sería uno, pero ¿cuáles otros a usted le genera que ya están un poco en esa línea? Casi todas las instituciones, más bien, a la inversa, ¿cuáles serían las que no están? Bajo el control de esta coalición que se ha formado es solamente la Defensoría del Pueblo y algunos sectores democráticos del Poder Judicial. Pero esta gran coalición... Y las instituciones del sistema electoral, ¿no? Que son lo que hasta ahora no han podido tomar, claramente. Justamente hacia esas apuntan, ¿no? La tarea pendiente de esta coalición que se ha formado es la Defensoría del Pueblo y las autoridades del sistema electoral. Y tres, trabajar también los restos del Poder Judicial de magistrados independientes que honran su juramento y siguen trabajando al servicio de la ciudadanía. No son pocos. Hay un buen sector del Poder Judicial que realmente ama su trabajo y tiene un desprendimiento y una entrega. Pero, lamentablemente, quienes tienen la conducción del Poder Judicial tienen, en mi concepto, varias explicaciones que brindar en relación a la autonomía y a la independencia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, si mal no recuerdo, cuando se dio una visita de la OEA un alto funcionario del Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial señaló algo así como que en el Perú no existían violaciones a los derechos humanos? Entonces, si la principal autoridad del Poder Judicial se va a pronunciar en esa línea, ¿quién nos va a proteger a los ciudadanos? ¿De qué independencia, de imparcialidad estamos hablando? Ahora, sobre todo, si el jefe del Gabinete de Asesores de ese presidente que usted dice acababa de dejar ser presidente del Consejo de Ministros del gobierno que está cuestionado ahora en el ámbito fiscal por cometer violaciones a los derechos humanos. Y es el primer ministro que tiene que responder por la muerte de por lo menos seis personas en Apurímac. Ocurrían los primeros días de cuando asumieron el poder. Entonces, hay situaciones que verdaderamente llaman a preocupación. Yo creo que acá el origen de todo esto es que el Congreso se le ha dado una serie de atribuciones y nombra a las autoridades de acuerdo a su conveniencia para que trabajen para ellos. Era esperar que esta decisión del Tribunal Constitucional se iba a dar porque usted ha visto que después de que dejan de ser integrantes del Tribunal Constitucional salen todos los días a defender en los medios a a la bancada a la agrupación fujimorista. Mire, mire usted que eso que acaba de decir yo no lo había relacionado pero usted tiene razón y lo que desde mi honesto punto de vista refleja que lejos de digamos trabajar de una perspectiva de defensa de la Constitución estaba haciendo un trabajo político en el Tribunal y lo voy a decir con nombre propio. El señor Blume por ejemplo se ha convertido en el personaje político más solicitado en los medios de comunicación para que salga a defender al Congreso al Ejecutivo y por supuesto tratar de evitar que sobre ellos pueda haber algún nivel de señalamiento siquiera ¿no es cierto? y más aún si este es fiscal o judicial ¿no? Claramente. Así es. Esperemos pues que esta situación sirva para aglutinar una respuesta firme de parte del Poder Judicial. Hay elementos valiosos y es importante el pronunciamiento de la sala plena del Poder Judicial la sala plena no puesta de adorno y guardar silencio ante hechos tan graves la democracia viene siendo permanentemente obradada golpeada y el Poder Judicial los máximos los máximos representantes los jueces de la instancia suprema tienen que decir su palabra. Ahora doctor Guillén el otro asunto que a mí junto con lo que usted acaba de decir me preocupa es el tiempo al que vamos a estar en el que vamos a estar sometidos a esa dinámica del Tribunal Constitucional y me parece que eso para utilizar sus términos que yo también creo del plan que está en curso este Tribunal Constitucional va a durar cinco años y recién está comenzando es decir ese tribunal se va a quedar cinco años luego quería preguntarle porque usted ha hecho debería haber un pronunciamiento de la sala plena del Poder Judicial y coincido con eso debería hacer lo propio por ejemplo la Junta de Fiscales Supremos doctor Guillén en su institución en el Ministerio Público cree que el Ministerio Público también con más o menos intensidad está vinculado a esta suerte de plan digamos para evitar que se pueda avanzar digamos que no mitigue inclusive los embates que hay contra instituciones que deberían tener pues como característica principal independencia el rol que le asigna la constitución al Ministerio Público es un rol fundamental la investigación del delito la persecución del delito y los fiscales tienen una obligación constitucional y legal de cumplir esos mandatos para mí es importante que la Junta de Fiscales Supremos delibere y dé a conocer un pronunciamiento sobre lo que viene ocurriendo en estos últimos estas últimas semanas es muy preocupante que se tenga la impresión de que la fiscalía se ha convertido en un instrumento útil para los objetivos políticos del régimen de la señora Boluarte eso es algo que merece una discrepancia en mi concepto de parte de las de los estamentos del Ministerio Público no es posible que la policía actúe sin ningún control y llame a los fiscales cuando ya los hechos se han realizado y ellos ya iniciaron una serie de diligencias y actuaciones que no pudieron iniciarse sin presencia ni dirección de parte del fiscal por ejemplo el allanamiento de la ciudad universitaria de San Marcos después de horas se llama al fiscal para que subsane y venga a firmar documentos y eso es una práctica que lamentablemente se escucha en estas últimas semanas se viene repitiendo es algo que pensé y había sido desterrado por completo la fiscalía tiene el rol fundamental y tiene la dirección de la investigación no está sometida al parecer el criterio de parte de la policía en consecuencia ante esta serie de estropelías que se vienen dando es importante que la Junta de Fiscales Supremos expresen una opinión no es posible que guarden absoluto silencio sobre la marcha institucional del ministerio público no pueden limitarse a estar supuestamente revisando sus expedientes en cuatro paredes mientras el país es sometido a una serie de abusos y vulneración de derechos constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso mire usted se ha difundido ayer un documento policial profusamente en las redes donde la policía alerta sobre el desplazamiento de comuneros campesinos de chavos puneños hacia Lima del sur del país hacia Lima pero los califica como que vienen a cometer actos vandálicos o sea ya de de inicio dan la orden y ya está la calificación que vienen a cometer actos vandálicos y señalan un número una relación de supuestos objetivos donde van a cometer los actos vandálicos entonces si ese es el criterio están adelantando opinión de lo que va a ocurrir además ¿por qué un campesino un comunero un hermano del sur cuando viene a Lima se le va a calificar como vándalo que viene a cometer delitos si lo que viene es a ejercer ciudadanía a ejercer a ejercer su derecho a expresarse políticamente a participar en la actividad política por eso creo que la señora Boluarte y otros ministros han expresado ellos tienen que venir a reclamar agua carreteras o sea ¿qué cosas son? no le damos carnet de ciudadanía todavía a millones de peruanos ¿con qué autoridad vamos a descalificar a millones de peruanos que tienen legítimo derecho a participar en la cosa pública en la actividad política y decir su palabra entonces si la policía viene con ese criterio de descalificar y dice vienen a reunirse con líderes de organizaciones de trabajadores y como son dirigentes de organizaciones de trabajadores ya los califican de ultra izquierda entonces ya ya partimos de eso ¿no? sí y si usted reta las actas de consejos de ministros a partir del 12 de diciembre que han sido difundidas por varios portales ahí se ve la calificación que se hace de los hermanos del sur yo no niego que puedan existir infiltrados violentistas obviamente pero justamente la labor de la policía es discernir y separar a ese grupo y sobre ese grupo que todo el peso la ley le caiga pero no podemos a todos calificar de esa manera ahora pero esto por supuesto no es un asunto aislado sino parte de una respuesta del estado que se organiza a raíz de buscar descalificar la marcha y no entenderla en sus reclamos principales y atendibles ¿no? porque el ejecutivo acaba de mandar ante el congreso de la república un paquete de modificaciones del código penal entonces eso tiene mucho que ver con lo que usted acaba de describirnos porque si el grupo que llega es ya para el estado la policía un grupo hostil entonces lo que se le va a aplicar es las nuevas este penas que el código penal va a incorporar a propósito de lo que el congreso va a hacer de toda manera porque el congreso va a aceptarle al ejecutivo justamente su pedido y antes de eso ya se publicó también a través de medios independientes una disposición dentro de los sectores policía y defensa sobre el ajuste en materia de uso de la fuerza por parte de los militares que habilita la posibilidad de inclusive disparar no solo a las piernas o a los pies para que eviten algún tipo de acción sino en buena medida también que puede llevar a otras situaciones más graves todo esto diría usted es parte de un paquete que viene desde el ejecutivo para por un lado reprimir y para otro lado generar impunidad diría usted y a eso le queda incorporar otro elemento pero como lo hace un gobierno tan deslegitimado que tiene más del 75% de desaprobación y un congreso que a propósito de lo que se ha conocido sobre el buffet los iPhones y todo va a estar inclusive seguramente por el 6% como se contrasta eso bueno en lo que existe consenso claramente es que no se quieren ir el acuerdo que se dio antes del juramento de la señora Boluarte es que ella se quedaba hasta el 2026 es por eso que cuando ella lee o da su mensaje o presta su juramento ella habla hasta julio del 2026 así es después de eso ha venido una serie de actitudes para engañarnos para mecernos como se dice criollamente y hacernos creer que se van a ir eso nunca lo subrayo nunca lo han pensado eso es porque si verdaderamente quisiera por ejemplo si Fuerza Popular que ahora está gobernando después de haber perdido las elecciones si Fuerza Popular quisiera el adelanto de elecciones la señora Keiko directamente le debería pedir a la señora Boluarte su renuncia que se vaya así es y no lo hace entonces nos vienen con el peloteo en el congreso y nos distraen con su bufete su desayuno y sus teléfonos para que nos olvidemos del tema central que se están quedando y que el tema de adelanto de elecciones ya ese tema ha sido tapado entonces en cuanto a la represión yo tengo claro que esa es una medida que fue ordenada por el ejecutivo mire usted los señores generales de la policía nacional el comando de la policía en virtud de una serie de consecuencias de carácter penal y una serie de actividades y el rechazo y las acciones de las víctimas siempre ante hechos como este que generan un nivel mediático muy alto siempre consultan a través de su comandante general o el jefe de la región al representante político del ejecutivo en este caso el ministro como va a ser el tipo de respuesta que se va a desarrollar ellos no se van a disparar por su cuenta no se van a lanzar por su no se han lanzado por su cuenta eso ha sido una orden a través de una cadena de mando y eso se ha cumplido y es por eso cuando se da ese tipo de órdenes ilegales existe siempre se ha dado y se dio también el caso Fujimori un pacto de impunidad ¿qué es lo que ocurre? el ejecutor exige el ejecutor exige que quien da la orden lo cubra lo proteja y desarrolle actos de encubrimiento leyes de amnistía entorpecimiento a las investigaciones respaldo público con decoraciones declaratoria de héroes de la prática etcétera 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 entonces todo eso ocurrió en los 90 y eso está ocurriendo ahora entonces no nos vengan con el argumento de que algún soldado o algún subalterno se le escapó un tiro no eso ha seguido un patrón de conducta y tiene un respaldo y un sustento en las actas del consejo de ministros entiendo yo aprobada por unanimidad y en consecuencia es la responsabilidad del ejecutivo ahora pero en esta como usted bien describe además uno usted es uno de los fiscales que más ha trabajado en el tema de la cadena de mando la autoría inmediata y todo lo que en el caso Fujimori terminó materializándose en una sentencia pueden ser en el momento en que esto se produce y en el momento inmediatamente posterior como de alguna manera procurar cumplir con el acuerdo de impunidad a la que han llegado el poder y quienes ejecutan pero el caso Fujimori también muestra lo otro que cuando pasa el tiempo ese poder se diluye y eso que aparece ahora como incentivos terminan siendo más bien agravantes para la situación de quien dio la orden o sea las condecoraciones las bonificaciones el aplauso público el no investigar ni siquiera en inspectoría el no colaborar todo eso va a ir en contra de quienes estuvieron en el mando durante todo este tiempo porque el poder no les va a durar para siempre yo creo claro su cobertura máxima es el tiempo que tienen el control de algunas instituciones pero ese tiempo va a pasar Fujimori con todo el poder que tuvo eso lo estoy repitiendo varias veces acá miren donde terminó y la ciudadina Boluarte no tiene el poder que tenía Fujimori y no tiene el peso que tenía Fujimori entonces ¿de qué le va a servir ahora quedarse en el poder si después va a terminar creo yo no sé si usted en una situación más bien complicada y difícil claro justamente nosotros en los procesos sobre ejecuciones extrajudiciales esto lo que se da el pacto de impunidad para nosotros es un elemento que pone en evidencia la responsabilidad y participación en los hechos de quienes no habiendo participado en la ejecución del hecho dieron la orden de la eliminación de personas entonces su insertación y su participación en el proceso de impunidad es una evidencia más y nosotros le dedicamos siempre dedicamos un capítulo en nuestra acusación donde desarrollamos ese punto que para nosotros era crucial ahora la señora Boluarte tiene va a tener que responder sobre las órdenes y de porque aún así ella diga que dónde está la orden ella a partir del 12 de diciembre ya tenía cabal conocimiento del desarrollo de eliminación de personas siguiendo un patrón de conducta y ella tenía como jefe supremo de las fuerzas armadas y fuerzas policiales la capacidad la obligación y la responsabilidad para ordenar que eso se pare se detenga ya y no lo hizo no lo hizo y más bien promovió al responsable de ese hecho el señor Otárola se convirtió de ministro de defensa se convirtió en premier consecuencia hay muchas explicaciones que dar ahora ellos están confiados en que la coalición que viene destruyendo el país va a perdurar en el tiempo eso siempre es el el sueño de quienes este están en el poder que su poder nunca se va a acabar yo estoy seguro que cuando se recupere la democracia y recuperemos la libertad vamos a llegar a conocer toda la verdad y señalar a los responsables de quienes cometieron una serie de hechos lo opuesto absolutamente lo opuesto a lo que vienen haciendo ellos con los hermanos del sur con los hermanos de provincia hoy día absolutamente lo opuesto para que se vea la diferencia en este tipo de régimen y lo que es vivir en democracia eso es lo que quiero dejar bien claro no 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 y clarísimo lo está dejando doctor abelino guillén y creo que una expresión de aquello es lo que ha pasado ayer casi de manera simultánea porque mientras en el local de la jornada nacional de derechos humanos los familiares de las víctimas de la masacre de Juliaca exigían en primer orden entre otras cosas por ejemplo que exista una fiscalía de derechos humanos en la zona para que aborde estas violaciones de derechos humanos en simultáneo un grupo importante de fiscales llegaba al ministerio de educación solo por el dicho del ministro de que hay consultorías que se hicieron y que pueden que estas hicieron bien o mal que se yo habrá que investigar por cierto pero es decir el despliegue del ministerio público para un hecho frente al reclamo con lágrimas del otro que no ha sido atendido si pues eso es lo preocupante y la situación ayer un importante periodista señaló actas de exhibición serían serían pues las del 2006 al 2011 ¿no? así es habrán ido a ver eso supongo no necesariamente las otras o sea yo creo que acá yo pienso que por encima de todas estas vicisitudes que se están dando va a prevalecer en la fiscalía nosotros hemos pasado por momentos muy duro hemos padecido la presencia en el ministerio público de la doctora Blancanelli de Colán y la fiscalía pudo de alguna forma recuperarse y desarrollar intervenciones importantes yo creo que en la actualidad en la fiscalía existen cuadros muy importantes valiosos que tienen un compromiso y una identificación con la camiseta lo que debemos tener mucho cuidado es en el en cómo enfocamos los hechos yo creo que la fiscalía tiene que retomar el liderazgo de las investigaciones o sea no es posible que por ejemplo en una manifestación se detenga a personas sin ninguna justificación solamente porque estás ahí y después se pretende crear una un hecho un relato de contenido penal para justificar esa detención y después que le dan libertad a esa persona resulta que se pierden sus documentos personales y se convierten en indocumentados y cómo va a viajar a su tierra sí pues en todos en todos los paraderos lo van a detener entonces para mí es una eso tiene que esa labor esa actividad de hostigamiento permanente a al hermano del sur eso es algo intolerable que a mí me duele mucho yo sé que eso puede decirse que no no debería expresarlo pero yo no puedo negarme a identificarme y a respaldar a a quienes son mis hermanos claro y y vienen acá creo que Santiago Pedrario ha escrito un artículo muy importante sobre este tema y habla de que ellos ya ganaron porque ya han estado en Lima y en la capital han hecho escuchar su voz y su pedido y ahora ellos ya han puesto la agenda del país de alguna forma están avanzando han desplazado a todo el nivel político entonces yo creo que su agenda que antes era disculpe que lo interrumpa doctor Guillén digamos catalogada o etiquetada como maximalista por fuera de los índices de razonabilidad apropiados adecuados en la discusión política hoy día es un sentido común es decir el 72% si no más dice que Dina Huerta tiene que renunciar o sea el 80% dice que el congreso tiene que irse y la discusión sobre la asamblea constituyente que es el cuco de un sector de la población que lo ninguneaba y decía que solo el 3 4 8% lo quiere ahora está por encima el 60% es decir es la sabiduría popular estos cantos que en el carnaval que tanto celebran los que dicen que ya esto pasó todos apuntan como bien lo decía ayer Carlos Monge aquí en el programa en los carnavales todos le cantan que ya no es democracia esto que Dina es asesino es decir todos están muy vinculados por más que en este momento estén ahora en otro tipo de actividades y me parece desde la política es un error que ya todo esto ha pasado por los índices de popularidad que ellos tienen ahora quería yo preguntarle antes de terminar doctor Guillén por dos asuntos que son importantes la Junta Nacional de Justicia también debería pronunciarse porque cuando el tribunal le dice al Congreso puede usted modificar la Constitución en el artículo 99 para que incorpore al presidente el jurado al jefe de la OMP a Renier en el catálogo de funcionarios a los que ustedes pueden ajustar constitucionalmente y sacar inclusive su cargo le quita atribuciones a la Junta que es lo que tiene como función cree usted eso que la Junta también debiera pronunciarse sobre eso y para ir cerrando ya que más habría que en este momento tratar de cuidar para que no se diluya lo básico democracia que necesitamos bueno cuando se escriba sobre todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses un capítulo importante va a ser el dedicado al atronador silencio de la Junta Nacional de Justicia en varios hechos fundamentales que han ocurrido ha guardado silencio ha permitido actuar ha dado una pésima imagen a la ciudadanía entonces este esperemos que eso se logre superar confío en la actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia una fiscal de larga trayectoria a quien conozco pero lo que ha venido ocurriendo es muy preocupante también en la sentencia del TC se dice remítase los actuados para que investigan los jueces y juezas es verdad para que investigan es una amenaza directa a los jueces ¿de qué estamos hablando? se están actuando abiertamente de manera política entonces yo creo que para intentar responder omití señalar lo que usted muy bien ha dicho ¿no? como estas marchas que algunos quieren calificar de minúsculas grupúsculos etcétera ha logrado tal nivel de empatía que inclusive los pedidos que ellos formulan su plataforma en Lima en Lima tiene un respaldo ciudadano mayoritario bastante alto eso lo dicen todas las encuestas y eso es algo que en cuanto a la calificación del Congreso la renuncia a la señora Boluarte la señora Boluarte solamente está en el poder en base a la aplicación de una política de terror de intimidación de hostigamiento de persecución al opositor a los que marchan a los que salen a protestar en el Perú es un suicidio salir a marchar porque no sabes lo que te va a pasar y y todos volteamos la mirada y no no criticamos eso yo creo que acá es tiempo de que las universidades la sociedad civil los colegios profesionales pasen de organizar eventos menores a comenzar a discutir sobre la grave crisis que viene padeciendo el Perú yo creo que acá es momento porque nosotros somos una vergüenza internacional mire usted lo que acaba de pasar en España los pronunciamientos entonces lo que vienen haciendo los hermanos del sur es denunciar una serie de hechos y tienen una postura firme contra la corrupción corrupción encarnada por ejemplo ahora en este señor Toledo que se ha ordenado su extradición ese modelo de político corrupto es lo que nosotros rechazamos y es lo que rechaza la mayoría del pueblo peruano entonces yo creo que acá es hora de que las principales instituciones que conforman la sociedad civil emitan pronunciamientos no tibios como que en caso que el Congreso no acepte su propuesta reflexione en la posibilidad de renunciar el requerimiento tiene que ser imperativo no es posible que una persona cuestionada por tantas muertes salga con absoluta frescura a la televisión nacional a dar declaraciones como si estuviéramos normalizando la violencia eso es muy grave sea normal en el Perú la masacre la violencia la muerte sea normalizado es algo común y eso para mí es trágico como herencia para mis hijos así es muchas gracias así es doctor Guillén solamente para terminar agradeciéndole sus reflexiones y sus tan sentida a la evolución final esta mañana usted en el debate cuando participó digamos era la disputa en segunda vuelta con el fujimorismo y que terminó ganando el presidente Castillo dijo una frase que digamos fue muy tomada por la gente en términos de cómo describió la sustancia del fujimorismo y usted dijo en el odio vive crece y lucra ¿no? y claro a veces uno dice que se exagera mucho en las compilaciones y esta pueden terminar siendo muy odiosas pero no es eso lo que estamos por estos días viviendo con una particularidad que no es el fujimorismo el que está por lo menos dando la cara sino más bien está detrás de un gobierno como el señor Adina Boluarte claro el rostro para aparentar que vivimos en una democracia es este en la señora Boluarte se invoca pues el artículo 115 es cierto pero en cuanto a la sucesión constitucional la sucesión es legítima pero la democracia también se evalúa el Estado de Derecho también se evalúa por la forma como se gobierna no puede haber no podemos hablar de democracia si no hay separación de poderes ¿de qué democracia podemos hablar si al Poder Judicial sufre una agresión como la de ayer por parte del Tribunal Constitucional? si no se respeta la Constitución si no hay igualdad si el derecho de los ciudadanos a expresarse es calificado como terrorismo y el terrorismo el terroqueo en mi concepto es un delito muy grave es una amenaza de muerte es una amenaza de muerte entonces hemos normalizado eso de tal manera que bueno en cuanto a la señora Bolorte para mí es un es un elemento necesario es una persona necesaria en cuanto se pretende justificar ante los organismos internacionales que estamos viviendo en una situación de normalidad y en democracia y que son pequeños propúsculos muy pequeños los que vienen violentando la sociedad cuando son como dos realidades absolutamente uno prende la televisión ve una realidad usted prende su computador y entra a las redes es otra realidad son países distintos entonces ojalá muy bueno que tengamos un solo país sí pues ojalá ojalá que en algún momento eso se pueda dar doctor Avelino Guillén como siempre es un gusto tenerlo en el programa le estoy muy agradecido como lo está mucha gente que nos sigue a esta hora por sus siempre tan importantes reflexiones un fuerte abrazo muchísimas gracias doctor Avelino Guillén muy amable doctor Avelino Guillén como ustedes saben ha sido fiscal supremo ha sido ministro del interior también y este ha conversado con nosotros esta mañana suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como IDL radio y activa las notificaciones para ver no hay derecho en vivo